Sabes que en todo este tipo de actividades el MINSA siempre tiene una participación muy precisa para poder garantizar y salvaguardar la salud de los panameños. En relación a eso, pues hemos tenido que participar un total de 1.296 funcionarios del Ministerio de Salud en actividades precisas para lograr controlar todos los factores que pudieran incidir en la salud de los panameños. Dentro de ellos tenemos médicos, enfermeras, técnicos de control de vectores, laboratoristas, farmacéutas, toda una gran cantidad de recursos humanos que el MINSA participó durante los días de carnaval. Siendo así, te paso a describir que se realizaron un total de 4.264 inspecciones a locales donde se vendía comida o alimento de cualquier tipo y se pusieron en comparación a esos 390 sanciones, lo cual quiere decir que la mayoría de ellos estaban cumpliendo básicamente con todos los requisitos. Siempre hubo alguna falla en cuestiones de los carnets de salud, que muchas veces encontramos carnets que no son los adecuados, por decirlo así, y también encontramos falta de ponerse las redes sillas, el material, también encontramos en muy poca cantidad alimentos con cierto tipo de descomposición y todo, que fueron eliminados, por lo cual se decomisaron, se usó un total de decomisos de 300, 3.349 decomisos se realizaron, hay que resaltar que la mayoría de estos decomisos fueron más bien de tabaco, así que esa fue la participación en cuanto a decomisos. También se realizó la supervisión a los camiones cisternas, haciéndose un total de 282 inspecciones. Cabe la pena resaltar que las inspecciones se realizaban diario a cada uno de estos cisternas, no es que se hacía una inspección y ya, sino que todos los días se realizaba la inspección a las cisternas para poder garantizar que el agua que se estaba utilizando no ocasionara ningún daño a la salud de los panameños.